Y estamos con el jefe de gabinete, Marcos Peña, el hombre más poderoso del gobierno. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. Macri, ¿va a ir un apaso? A ver, creo que para clarificar algunas cosas, en línea también con las cosas que ha dicho Alfredo u otros. En primer lugar, la importancia de estar en el camino de ratificar Cambiemos como proyecto político. Estamos a pocas horas de la convención de la coalición cívica, a pocos días de la convención radical, y hay un consenso muy fuerte de la idea de revalorizar y redoblar la apuesta en este espacio político que ha venido a aportar una perspectiva distinta, una opción de gobierno, una opción de poder, con valores. Y ese es un primer paso que es muy valioso. Segundo, a nuestro entender, la incuestionable liderazgo de Mauricio Macri en ese ámbito, en esa coalición, no solo por ser presidente, sino por ser uno de los impulsores de la creación. Y claramente nosotros creemos que el camino natural es que Mauricio Macri sea candidato sin internas para revalidar el mandato de cambio que la sociedad le dio hace cuatro años, y eso creemos que, como dijo Alfredo también, eso es el plan A. Dentro de eso, estamos a 35 días de cierre lista, lo que decimos es, dentro de Cambiemos podremos analizar cualquier alternativa. Hoy por hoy, no hemos visto ningún argumento que nos indique que eso tendría una lógica, pero de por sí, por definición, Cambiemos tiene la posibilidad de discutir lo que sea. ¿Y por qué la lógica sería candidato sin interna? Bueno, en general, un presidente, creemos que no se lo somete a una interna, más cuando va a revalidar el liderazgo en una elección. Pero entendemos que hay argumentos de quienes creen que sí. Bueno, es una discusión abierta y válida, así como algunos lo plantean también la necesidad de que Cambiemos busque acordar con otras fuerzas, bueno, son todos debates válidos. Pero lo que nos parece central, ante todo, es el cuidado y el valor central de la figura presidencial y de lo que representa él en términos de liderazgo de Cambiemos. Peña, perdón, en una entrevista reciente, usted dijo algo así como que las proyecciones que al menos manejaban situaban a Cambiemos en un escenario similar al de la antesala de la primera vuelta de 2015. ¿Es así? ¿Podría elaborar un poco qué proyecciones tienen? Nosotros creemos que sí, que Cambiemos está en un escenario de cierta paridad, si se quiere, con aquello que representa el kirchnerismo. Son las dos fuerzas políticas que hoy representan una parte muy importante de la sociedad. entendiendo igual que todo pronóstico es muy riesgoso y hasta casi un problema en términos de respetar la voluntad de los votantes de decidir esto el día de la elección. Y por eso es nuestra convocatoria a la ciudadanía a ser protagonistas. Hemos lanzado esta semana el movimiento de defensores del cambio porque creemos que esto es una construcción que surgió de la propia sociedad y que es una tarea de todos revalidarlo y seguir trabajando en esa dirección. Entonces estamos muy confiados que en esta campaña vamos a poder debatir ideas, vamos a poder debatir sobre quién representa mejor el futuro. Estamos convencidos que lo representamos nosotros. Y al mismo tiempo el contraste de valores y de identidades y de discusiones entre esas dos fuerzas y las otras fuerzas que se presenten. ¿Y en ese panorama cómo vieron la aparición de Cristina en el Congreso del PJ esta semana? En algún punto predecible, digamos, pero es parte de los esfuerzos que la oposición tendrá de organizarse políticamente. No creo que hoy por hoy las fotos institucionales o los sellos representen tanto como antes. Creo que no hay que sacar conclusiones muy lineales. Siempre hemos dicho, no hay que subestimar que hay una porción de la sociedad, a nuestro entender, minoritaria que se identifica en Cristina Kirchner. Y hay que sobreestimar... ¿Piensa que son todavía seducciones ahí, movidas? Y naturalmente en estos 35, 36 días hasta el cierre de listas son siempre los momentos donde empiezan esos movimientos. Pero creo que hay que tratar de entender que a veces es menos volátil de lo que parece. Está menos fragmentado de lo que parece, es más predecible de lo que parece. Si uno ve las caras que la rodean, son las caras que la rodean hace muchos años. No veo algo novedoso allí. ¿Por qué sacar este movimiento defensor del cambio si gobierna hace cuatro años? Porque justamente la decisión de seguir yendo para adelante, la decisión de cambiar, la decisión de ir hacia una sociedad más desarrollada, con más libertades, con una mejor política, con un mejor desarrollo, es algo que va mucho más allá de Cambiemos, incluso va más allá de Macri. Fue preexistente. Siempre dijimos en el 2015, fueron los votantes los que unieron a Cambiemos, porque son los que llevan el estandarte de la decisión, esa muy profunda, muy de raíz de decir, yo no vuelvo atrás, voy para adelante. Nuestra tarea es mostrar que se ha podido avanzar mucho en ese mandato y que hay mucho más por avanzar hacia adelante. Pero obviamente la palabra final corresponderá a los votantes y a esos que quieren ese cambio de esa evaluación. ¿Qué le diría usted a aquellos que quizás apostaron por Cambiemos en su momento en 2015 y hoy sienten que quizás ven algunas variables básicas de la vida, su poder adquisitivo significativamente dañado en los últimos años? ¿Qué le diría usted, imagino, en el esfuerzo de que vuelvan a confiar, considerando que esta realidad es inobjetable? Que nos enfrentamos con más dificultad, una dificultad más profunda de ese país quebrado que recibimos, que lo que tuvimos que hacer estos tres años y medio para sentar las bases fue más complejo de lo que se esperaba viendo de afuera, porque cuando entramos vimos que era más complicado aún de lo que parecía afuera, pero que no es lo que vinimos a hacer, es lo que tuvimos que hacer. Lo que vinimos a hacer es lo que va a pasar en el futuro, que es a partir de tener un país que recuperó la energía, que recuperó la institucionalidad, que recuperó el vínculo con el mundo, que recuperó infraestructura, que recuperó o que construyó una enorme cantidad de valores institucionales que no teníamos, que consolidó las libertades. Hoy estamos en mejores condiciones, pasada esta elección, de poder construir esa agenda de lo que venimos a hacer, que es esa Argentina que se proyecta hacia el futuro. ¿Por qué esperar a que pasen las elecciones no se puede hacer ya? Bueno, se está haciendo, muchas cosas se están haciendo ya. Esto lo que mencionó es como que sería lo del futuro. No, yo creo que es la base para poder construir un futuro. Es imposible pensar, cuando uno piensa en una pyme, o piensa en una familia, que su capacidad de ahorro, o su capacidad de lograr que su hijo progrese más que lo que progresan los padres, necesita algunos prerequisitos, particularmente tener estabilidad, tener una mínima calidad institucional que garantice que haya justicia, que haya transparencia, que haya una proyección de cuestiones básicas de futuro. Y eso hoy se construyó, y es lo que decimos que es un piso, son los cimientos de un proceso que tarda tiempo, y eso es así. Y nosotros entendemos que probablemente subestimamos la dificultad y que en eso generamos una expectativa de mayor velocidad la que se produjo. Pero creo que ahí volvemos a la esencia de la discusión, que es pensar cómo de verdad se puede pensar para estar mejor a futuro, y exigirnos, no solo a nosotros, a todos, la defensa de ciertas cosas que deberían ser ya políticas de Estado. Lo que pasó ayer con el tema de la justicia tiene que ver con eso. Porque al final está todo relacionado. No es real que se pueda resolver los problemas económicos familiares si no se resuelve una mirada mucho más integral. Perdón, quería un punto sobre el tema Cornejo. Esta había sido una buena semana para ustedes, lo de la corte empezó mal, pero terminó bien. La inflación, que fue un poquito más baja de la esperada, todavía es muy alta. El dólar que está más o menos tranquilo. Y de repente aparece Cornejo y pone esta carta en la cancha, y dice, bueno, Macri o podemos ir con otro candidato nosotros a una interna. Eso no lo golpea, no lo debilita un poco al presidente, en el momento en que había sacado un poquito la cabeza. Y viniendo además de la elección de Córdoba, ¿no? Sí, y un gobernador que siempre Macri elogió, por la gestión, por el perfil y todo, pero... Y lo seguimos elogiando. Un discurso duro. Y creo que no hay que interpretar... Hoy no creo que lo hayan elogiado. Sí, pero a ver, creo que es una interpretación un poco exagerada de la discusión. Él dijo claramente en nuestro plan, ah, es Macri presidente. Realmente, digamos, está claro que siempre nos puede pasar. Me pueden hacer diez preguntas, pero descartan, descartan, descartan. Y bueno, obviamente, si vos te pones en descartar cualquier alternativa, limitás el debate interno. Entonces, me parece que en ese espíritu planteó una postura que es válida como cualquier otra, pero lo plantea a partir de revalidar el liderazgo de Mauricio Macri como presidente. Y creo que además son muchos dirigentes radicales que ratifican ese liderazgo de Mauricio Macri. Y de vuelta, la importancia de Cambiemos como espacio político. Entonces, no creemos que en ningún caso un planteo de evaluar cualquier discusión táctica electoral sea en detrimento ni de Cambiemos, ni de liderazgo y el cuidado del presidente. Usted dice que subestimaron el modo en que encontraron el país, ¿no? ¿No es grave eso? ¿No es un error grave? Es que cuando uno se pone a preguntar por qué fue esa subestimación, porque veníamos de un país que no tenía estadísticas públicas, que no tenía información del Estado, que no tenía... Ni siquiera el Estado sabía, Nico, cuando nosotros llegamos, cosas básicas de cantidad de empleados, de inmuebles, de un montón de procesos que hablan de un Estado desarmado. Y eso es interesante porque como muchas veces se disocia el discurso y la realidad, ¿no? Los defensores del Estado lo devastaron y los que íbamos a venir a privatizar logramos en muy poco tiempo, por ejemplo, ya no haya papeles en el Estado, se haya modernizado, que haya transparencia total. Yo leí el informe del Estado del Estado, que es muy bueno, lo recomiendo, está en Casa Rosada Bobar. No tardaron mucho en hacer ese análisis. Lo que digo es a partir de ese momento, ¿no? No es también un error grave de la administración. Pero para ahí viene otro punto que creo que es importante y que muchas veces se subestima. Porque puede decir, ¿quién no se está gobernando? ¿Alguien que después de tres o cuatro años está diciendo que no se dieron cuenta cómo estaba el Estado? No, es que no es solo esa discusión. La discusión, cuando uno plantea una agenda de transformación y de cambio, claramente tienen que entender que hay quienes resisten esa agenda de transformación y cambio. Y que la construcción de mayorías y de voluntades para lograr esa transformación, muchas veces, sobre todo en este periodo particular, donde había muchas dudas permanentemente... Me quiere espiar las preguntas. ¿Cómo? Me quiere espiar las preguntas. ¿Quién? Me estás leyendo la... No. No, no te preocupes. No, la verdad que en ese contexto, los impedimentos, las barreras, los bloqueos, no impidieron que lográramos avanzar muchísimo. Si vos me dijeras, mirá, vos me decís esto, pero no recuperaron la energía, no hicieron el mejor plan de infraestructura en 60 años, no lograron transparentar el Estado, no lograron mejorar el federalismo, no lograron etcétera, 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 cosas que hemos logrado, te lo tomo. Pero creo que lo que estamos planteando es que la dificultad que centralmente sintieron muchos argentinos y sienten muchos argentinos del proceso, fue algo que por ahí se pudo haber subestimado y no tenemos problema en plantearlo, porque nunca nos planteamos desde la infalibilidad. Lo que sí decimos es, aquellos que pretenden volver al poder, tuvieron el poder 30 años y no solo no lo resolvieron, sino que empeoraron los problemas. Entonces, dentro de esa discusión, incluso para el desesperanzado, es decir, lo primero que queremos dejar claro es que se puede, estamos seguros de que se puede y creemos que hay mucho para mostrar, para mostrar que se puede. Lo que no podemos es resignarnos, porque ahí sí llegamos a un lugar muy complicado. Ahora, para resolver algunos problemas estructurales de la Argentina, ustedes lo han dicho reiteradas veces, hace falta impulsar reformas estructurales y para eso hace falta también hacer política y construir consensos. ¿Hacen algún tipo de autocrítica respecto de la manera en la que no pudieron del todo construir consensos con la oposición en este tiempo? Y dentro de Cambiemos también. Y dentro del espacio de Cambiemos. Bueno, ahí es interesante cuando uno mira de vuelta la perspectiva y lo que ocurrió. Nosotros somos el gobierno que más en minoría parlamentaria estuvo y hemos logrado hacer transformaciones en prácticamente todas las áreas del Estado, en todas las áreas de la vida pública argentina, a partir de la construcción de consensos. Al igual que en los 8 años de la ciudad, cuando gobernábamos, gobernamos los 8 años en minoría. Con lo cual creo que puede estar sobreestimada ese diagnóstico que no hicimos consensos. Creo que se lograron consensos muy importantes. Ahora, el desafío para esta campaña, y ese fue el sentido del mensaje del presidente de los 10 puntos y la convocatoria a acordar ideas, es que tenemos que poder acordar sobre una agenda de transformación. La Argentina necesita transformarse en prácticamente todos los temas. ¿Por qué? Primero porque tiene que recuperar el terreno de 10, 20, 30 años que hemos perdido contra nuestros vecinos en cosas básicas. Todavía estamos discutiendo cómo tener agua potable en nuestro país. Pero además porque el mundo está cambiando de forma muy acelerada. Entonces, ser conservador, ser reaccionario, como plantean muchas veces algunos de nuestros rivales, no es una opción, porque no va a haber bienestar para la población si no logramos eso. Entonces, en esta campaña es muy importante discutir esa agenda de futuro. Creo que en el 2015 fue menos posible discutir en profundidad porque había justamente mucha brecha de cosas básicas no resueltas. Hoy esa discusión está de una manera más posible y ojalá que la campaña sirva para clarificar en todas las fuerzas políticas posibles, decir, a ver, en esto no podemos volver atrás. Estos son logros que tienen que llegar a convertirse en política de Estado. ¿Por qué tardaron tanto en hacer este, o intentar generar este acuerdo? Mirá, el 11 de diciembre del 2015, el presidente llamó a todos los gobernadores y abrió un espacio de diálogo inédito en la Argentina que logró transformar el federalismo fiscal y la infraestructura. Acaba de decir que el 2015 era más difícil hacerlo. No, no, pero en la campaña estoy diciendo, la diferencia es la campaña. Estoy diciendo, como gobierno, eso fue el primer día que asumimos. El primer día, tres días después de la elección 2017, que ganamos, convocamos a consensos básicos. No es cierto que no se haya hecho. El desafío es que muchas veces ahí hay como un debate un poco oculto, si se quiere, o un poco sincerado, respecto a cuánta vocación hay realmente de cada fuerza política por asumir el desafío de liderar transformaciones. Sea desde el oficialismo o de la oposición. Entonces, desde nuestra parte. Si tenemos que hacer mejor, lo haremos mejor. Queremos que esta campaña sirva para eso. Que sirva, de vuelta, como fue la discusión de ayer, para que esto no sea una discusión de partidos. Cuanto más temas los tachemos, como la general, la tachame la doble, estamos todos de acuerdo en esto, discutamos esto otro. Los países que han logrado avanzar han reducido el margen de debate. La Argentina, como hay quienes plantean temas básicos que están en nuestra Constitución, como el Poder Judicial Independiente, lo ponen en duda y lo ponen en crisis, o que haya libertad de expresión, o que haya división de poderes. Eso te genera un debate más complejo, pero no hay que renunciar a eso. Eso está claro. En 2015, ustedes eran la expectativa de cambio y por eso ganaron. En 2017, mantuvieron la expectativa de cambio. La gente decía, bueno, todavía no me llegó, pero le doy una chance más a Cambiemos. ¿Por qué la gente va a votar a Macri? ¿Qué va a decirle Macri a la gente para que lo vote? En esta ocasión, cuando hay un sector importante de la sociedad a la que no le llegó la mejora, que está peor que hace cuatro años. ¿Qué le va a decir Macri para que lo vote? Creo que esa discusión es relativa, Fernando. Porque está claro que el impacto sobre el bolsillo es indiscutible. Ahora, reducir la discusión solamente a la cuestión del bolsillo creo que es subestimar a la dignidad de los argentinos. Hay mucha gente que vota por eso. Hay un gran sector de votantes de clase media que fue el que lo bancó mucho a Macri en aquella elección, en la primera elección. Que sintió que el pequeño a la mediana empresa no fue lo suficientemente apoyada, que esa baja de ganancias que iba a tener en impuestos y demás no lo tuvo. Que hubo un sector que era el mismo sector beneficiado por el kirchnerismo, que era un sector más bajo, que siguió siendo beneficiado. Y ellos se sintieron ahí en el medio bancando a un proyecto que no los benefició. A esa gente, ¿cómo la seducís de vuelta ahora para que los vote y apueste a cuatro años más? Después de una devaluación, ¿no? Pero desarrollo la idea que entiendo que tiene su discusión más amplia. Cuando uno discute el marco de las libertades, cuando uno discute el marco del bienestar, porque esa misma persona que por ahí tiene una dificultad, hoy es uno de los millones y medio de usuarios de transporte público que tiene mejores condiciones de transporte público, o uno de los millones... Sí, sí, está bien, pero al mismo tiempo con un servicio de calidad que no te pone en riesgo tu vida. Porque en este país, hace muy poco tiempo, antes de hacer estas inversiones, subirte a un transporte público te podía implicar perder la vida. Al igual que salir a la calle te podía implicar perder la vida. Pero a veces naturalizamos eso y lo minimizamos. Decimos, no, pero lo importante es el bolsillo. No, creo que es todo. Porque además, va la siguiente discusión, y podemos desarrollar una larga lista de cosas concretas que mejoraron en términos de calidad de vida, y no subestimar la discusión de las libertades. Podemos preguntarle a los 200.000 venezolanos que viven hoy acá, ¿qué implica cuando perdés las libertades? Y eso no es una discusión chicanera o abstracta. Eso es real. Como decimos nosotros... No sabían, no sabían, mire, que soy crítico, y soy crítico de la gestión anterior. Las libertades como Venezuela no se habían perdido. Pero porque es un proceso, es un proceso, y por suerte, gracias al límite que se le puso de la sociedad, de ciertos sectores de la oposición, de ciertos sectores del periodismo, de ciertos sectores de la justicia, no se llegó ahí. Pero la concepción te llevaba a ese lugar. No hay duda de eso. Y me sorprende de aquellos que reivindicaban la política y el discurso, que no se animan a hablar de ciertas cosas. Digamos, que hagan cuerpo a tierra y digan, no, no, no digan. De nombre. No, no, el kirchnerismo centralmente. O sea, Cristina Kirchner le dio la orden de San Martín a Maduro. Y al día de hoy no ha habido una palabra de solidaridad con los venezolanos que están siendo vulnerados en sus derechos humanos y demás. Pero vuelvo un segundo atrás. Eso es parte de la discusión. Y a alguna gente les será importante, y a otras por ahí no. La siguiente discusión es, ¿cuál es el camino para estar mejor a futuro? Y nosotros no tenemos duda, y sabemos que esto irrita y los enoja, no tenemos duda que el bienestar económico va a ser posible en la medida que continúe el gobierno de Cambiemos. Porque la idea de reproducir las condiciones por las cuales el kirchnerismo u otras fuerzas pudieron generar esa situación coyuntural, fue a cambio de destruir los stocks y la reserva de nuestro país, y ese es el resultado que te lleva a peor situación económica, más autoritarismo, que te lleva a un círculo vicioso. Ahora, venía. Siempre, por supuesto que hay errores. No estoy diciendo que no, pero lo que estoy diciendo es cuando uno piensa en los votantes. Es decir, denme un país que haya progresado en términos de bienestar usando el camino económico que se está planteando en la oposición. Y voy a un ejemplo que me parece extraordinario. Portugal, lo han usado como ejemplo. Portugal, primero, ordenó sus cuentas, ordenó su macroeconomía, cuidó sus instituciones, se integró al mundo, entendió que tenía que combatir para generar trabajo. Y entonces ahora, después del año 10, el año 8 de ese proceso, dice, bueno, pero ellos están haciendo algo distinto. No. Nosotros podemos darnos el lujo de discutir ciertas cosas una vez que resolvamos cuestiones fundamentales que las estamos resolviendo. Porque hoy el país está en equilibrio fiscal, porque hoy el país está con superávit comercial, con un tipo de cambio competitivo, porque hoy el país está yendo a ser superhabitario en energía. No teníamos energía. Era un país que sabía, pese a tener una de las reservas más grandes del mundo de petróleo y gas no convencional, o una de las reservas potenciales más grandes del mundo de energías renovables, cosa que hemos impulsado en todo sentido. Entonces, me acuerdo mucho de la discusión en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando fuimos a la reelección, mucha gente nos decía, pero no se ve el resultado todavía. Y no, porque cuando lo haces de verdad, a veces tarda más tiempo. Pero la diferencia es chequear si se está haciendo o no se está haciendo lo estructural. Eso me parece que es clave. Peña, usted plantea un escenario un poco binario entre la idea de volver para atrás o una fuerza de cambio encarnada por usted, o de continuidad del cambio. Ahora, ¿hay una tercera opción? ¿Qué fuerza tiene esa tercera opción considerando también algunos de los resultados? Obviamente, algunos predecibles, ¿no? Hablo del caso de Neuquén, donde el movimiento popular neuquino es como un mundo en sí mismo, ¿no? Pero otros oficialismos provinciales lograron imponerse como una tercera vía. Digo, no se impuso el kirchnerismo, sino que se impuso... Tampoco cambiemos. A cambiemos tampoco le fue bien. Y se impuso esta tercera vía. Si bien es siempre difícil hacer una lectura nacionalizada de resultados que son en los distritos específicos, ¿creen ustedes que hay una tercera fuerza, quizás con más fuerza, valga la redundancia, que en 2015? Lo primero es que creo que claramente no se puede hacer una lectura de una elección provincial que fue desdoblada para alejarse del proceso nacional. Si hubiera habido esa lectura, hubieran unificado las elecciones nacionales para poder representar esa tercera vía con todos los gobernadores el mismo día. No ocurrió eso. ¿Por qué? Y lo han planteado públicamente. Porque se genera una dinámica provincial de las elecciones. Entonces no creo que haya una conclusión para sacar en ninguno de los casos. Segundo, creo que claramente hay opciones que pueda organizarse y creo centralmente en Alternativa Federal hay una vocación de construir una tercera posición, una tercera fuerza y será cuestión de ellos de ver cómo lo organizan y qué ideas representan. Lo que queremos plantear es que la discusión binaria tiene que ver con las ideas, no con las personas. Esta idea de decir nos vamos a integrar al mundo, vamos a tener justicia independiente, vamos a poder respetar las libertades. No uno, dos candidatos que piensan lo mismo. Ojalá, ojalá, sería bueno, no digo que no. Ahora, lo importante es que en todos esos temas se pueda tener una postura clara porque si no, el riesgo es que se pueda tratar de minimizar y no, creo de vuelta, cuando uno discute o ve lo que pasó ayer, pensar que hay una justicia independiente o pensar que tiene que haber una justicia militante, no es un tema de grieta, es un tema de visión de la democracia. Entonces, o igualar, decir hay dos bandos de la grieta, es, a mi entender, a nuestro entender, hacer un análisis un poco superficial de algo que es mucho más estructural. Claramente, cuando uno escucha, por ejemplo, al gobernador Schiaretti el domingo hablar de los valores republicanos, es una gran noticia porque cuanto más dirigentes hablen de estos temas, representen estos valores, más vamos a poder discutir de otras cosas y por ahí ellos tienen una perspectiva distinta sobre las economías regionales y nosotros podemos tener una perspectiva distinta sobre alguna otra cuestión. Pero entonces, el debate para el que está mirando hoy, dice, bueno, acá el sistema está traccionando hacia un futuro mejor, no estamos volviendo a discutir el capítulo 1 todos los días, ¿no? Y eso creo que es esa discusión. Entonces, nosotros no nos sentimos dueños de los valores que representamos, para nada. Sí creemos que hay una mayoría de argentinos, varios de los cuales, o muchos de los cuales, no se representan en Cambiemos, que creen que hay que ir para adelante en términos de ese tipo de desarrollo democrático, republicano, de libertades, de integración al mundo, de mirar al futuro. Ahora, corresponde a otras ofertas políticas, en este caso Alternativa Federal, ¿cómo lo representan? Le dejo una pregunta antes de ir a una tanda y seguimos. Hace unos años en TENE, usted dijo que se asumían, no iban a devaluar. ¿Por qué se equivocó? Pero lo responde después de la tanda. ¿Cómo no? Gracias. Seguimos con el jefe de gabinete, Marcos Peña, le agradecemos el tiempo. Antes de la tanda, le hice una pregunta. Hace unos años en TENE dijo, si somos gobierno no vamos a devaluar, se devaló. ¿Por qué se equivocó? A ver, claramente nosotros planteamos también que íbamos a un tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante uno no devalúa, lo que ocurre es que el mercado te lleva a situaciones de devaluación, que no es lo mismo. No, pero no es menor, porque no estamos acostumbrados en la Argentina a vivir con el tipo de cambio flotante. Es uno de los deberes que nos debíamos, valga la redundancia, en la Argentina que los restos de los países de la región no habían resuelto hace tiempo. Y claramente nos excedió en los pronósticos la falta de competitividad de nuestra moneda y lo que ocurrió centralmente en el año pasado. Pero me parece que claramente en esto subestimamos, al igual que es su producto natural que es la inflación, lo que era la capacidad que íbamos a tener de llegar a la otra orilla en términos de una estabilización macroeconómica sin sobresaltos. Y bueno, claramente eso generó, lo cual también es cierto que más allá de los evidentes perjuicios que genera por un montón de gente, también en términos de la salud de la economía te lleva a un lugar más real en términos de la competitividad y la capacidad que tenés para generar lo que necesitamos generar como sociedad que es exportaciones, que son inversiones, que es turismo, aquellas cosas que puedan sustentar la expectativa económica que tenemos como sociedad. Marcos, una cosa respecto del dólar justamente ya que puso el tema Nicolás sobre la mesa. Tuvieron una evaluación en el arranque del gobierno, tuvieron una el año pasado, muy brava. ¿Qué va a pasar el 11 de agosto? Sobre todo si, como indican las encuestas, y Cristina es candidata, está un poco por encima de Macri, si Macri es candidato, y se produce esa tensión de la posibilidad de un triunfo de la expresidenta. En la economía se presume que puede ser un momento de tensión sobre el Banco Central, sobre el gobierno, en el dólar que es una, digamos, un tema sensible para toda la sociedad argentina. Bueno, creo que está bueno explicar un poco más amplio, ¿no? Está claro que en términos estructurales, las variables estructurales de la economía argentina hoy tienen un nivel de solidez que no teníamos hace mucho tiempo en términos de tipo de cambio competitivo, reserva, superávit, equilibrio fiscal. Eso, uno se pregunta ¿pero por qué entonces no estamos con inflación más baja? ¿Por qué no estamos creciendo más? Bueno, centralmente se explica, como bien sabés, por la incertidumbre política que genera el proceso electoral. Y eso nos expone a que de acá hasta el que termine la elección vamos a estar sujetos a más volatilidad de la que deberíamos estar en otro contexto. Lo que tenemos es un banco central que tiene las herramientas al igual que el Ministerio de Hacienda para poder atravesar esas volatilidades de la mejor forma posible. Digamos, ser conscientes de transmitirlo a la sociedad que vamos a estar en esa zona de posible turbulencia, pero que al mismo tiempo las políticas y las herramientas que tiene el banco central hoy nos permiten entender que las vamos a poder atravesar. Y creo que en eso es positivo, no para festejar, pero es positivo que se haya cambiado la tendencia a la dinámica inflacionaria, que se haya cambiado la tendencia a la volatilidad cambiaria. Es el que está bajando la inflación. Bueno, sí. Y sobre todo que el proceso que había arrancado con la nueva política monetaria alrededor de septiembre, que en enero, febrero y marzo habían tenido un repunte, vuelve a una tendencia de baja. Eso no implica que estemos donde querríamos estar y no implica que no siga siendo muy alta, pero te indica como explicó ayer Sandleris y como explicó Dujovne que la medicina está yendo al lugar correcto y bueno, y dentro de eso después lo que trabajaremos depende mucho de vuelta de los votantes. O sea, claramente creemos que esa mayoría que no quiere volver atrás, que quiere seguir con una agenda de cambio, es importante que se exprese. En las PASO muchas veces hay menos votos que en la general. Bueno, creo que hay más conciencia hoy que por ahí en el 2015 del rol que puede tener cada persona a la hora de incidir sobre este proceso. Entonces, la mejor forma de reducir el riesgo político por un lado es que todas las expresiones políticas sean claras sobre lo que quieren hacer a futuro y por otro lado que la sociedad se involucre, cada ciudadano, en ser parte del proceso. Ahora, ¿qué autocrítica hacen con respecto a la política económica específicamente? Hace un tiempo estuve como indagando en los países que implementaron metas de inflación y buena parte de esos países, por ejemplo, primero ordenaron las cuentas para luego implementar metas, para no generar expectativas que luego no podían cumplir y generar una crisis de confianza y así, digamos, generar que los mismos problemas se retroalimenten y tengan su propia inercia. ¿Qué autocrítica hacen con respecto a la implementación de las metas quizás apresuradamente y con respecto a la política económica en general? Claramente, como hemos dicho, fuimos demasiado ambiciosos con las metas para lo que era el programa fiscal. Había una diferencia de velocidades, un poco técnico, pero lo que implica es que la búsqueda de una bajada de inflación muy rápida requería otros instrumentos para los cuales no había consenso y probablemente eso retroalimentó un problema de confianza porque decís, bueno, vas a plantear estas metas que siempre dijimos que no eran pronósticos, tenían que ver con una indicación de una velocidad, pero que después por distintas razones fueron quedando de lado. Entonces, creo que el mayor aprendizaje te diría hacia futuro es que tenemos que poder tener una consistencia mayor. La ventaja es que en esta discusión a futuro que ya el trabajo más duro se ha hecho. O sea, esa diferencia ya ha sido saldada porque ya el Banco Central no emite para financiar al Tesoro porque hoy tenemos un equilibrio primario porque tenemos que ir hacia un equilibrio general pero vamos en una deuda. deuda muy grande ¿no? Sí, está claro pero es que el problema ¿por qué tenés esa deuda? Y esa pregunta que sé que de vuelta a veces la gente se pierde un poco porque es compleja la relación. La Argentina tiene un problema cuando decimos que estaba quebrada y que tenía un problema de déficit grande que es que gastaba más de lo que tenía y para eso lo que hizo ¿no lo decían tan claro? Bueno, puede ser yo creo que sí pero no importa te lo tomo lo que está claro el aprendizaje ha sido duro para todos pero hay una conciencia mayor hoy que la Argentina no puede gastar más de lo que tiene lo que genera porque cuando lo haces es una de dos o te quemás como cualquier familia que gasta más de lo que tiene empieza a vender cosas empieza a quemar las reservas o se endeuda eso no es sustentable a mediano o largo plazo ahora el equilibrio de las cuentas públicas el equilibrio de la economía argentina que es complejo porque al final del día tiene que ver con esa vivencia de cada familia que siente que tiene menos ingresos disponibles que antes no, gente que no se puede hacer el Estado es despedida pero no se puede hacer de un día para el otro porque si se hace de un día para el otro es probable que no consigas el mínimo consenso social y político pero además porque es muy nocivo para la sociedad entonces en este periodo también y entendemos vos lo decías antes y entendemos que para mucha gente que demanda que vayamos más rápido con la baja de impuestos que vayamos más rápido con el alivio entender que el nivel de pobreza que tenemos en la Argentina requiere de un nivel de protección social que hoy se ha fortalecido y que es muy importante no solo en los sectores más vulnerables particularmente los chicos sino también en los propios jubilados siempre tenés esa sensación de que no alcanza que aún así debería ser más no es una sensación los números dan que el aumento de las jubilaciones este año interanual no le gana a la inflación está claro pero tenemos el nivel de cobertura más grande de América Latina y en esto me parece que entender tratar de desarmar un poco esta gran bola que nos acompaña hace 70 80 años porque la Argentina vive en un proceso de inflación de déficit de no competitividad de crecimiento de la pobreza hace mucho tiempo entenderlo como algo que va de vuelta desde como creo y vuelvo perdón que vuelva con el ejemplo pero que es muy gráfico lo que pasó ayer hay aprendizajes que han quedado muy claros se entiende que tiene que haber justicia y no impunidad y se tiene claro que el ciudadano puede opinar sobre eso de la misma manera creo que por más que ha sido doloroso al igual que este proceso hay una conciencia de que hay que ser realista y no hay que mentir porque si uno le mienta a la sociedad al final del día le está faltando el respeto y cuando uno dice bueno voy a hacer tarifas que no cubren los costos de generar esa energía te quedas sin energía entonces al final del día nos estamos engañando como sociedad si obviamente tenés que ser bueno protejamos de los sectores más vulnerables tomemos conciencia sobre cómo ahorrar energía pero lo importante que el esfuerzo tiene sentido y eso implica que no fue un esfuerzo en vano y es muy importante para alimentar la esperanza hay propuestas de la oposición que dicen bueno se podrían bajar impuestos si se le cobre impuestos a no sé suben las retenciones a las mineras por ejemplo o a sectores que parecen más poderosos económicamente que los trabajadores y el impuesto a la ganancia los trabajadores en blanco sobre todo y los jubilados los 200.000 jubilados que pagan ganancia creo que la carga tributaria en la argentina es una de las más altas que existen y cada vez que hemos debatido el presupuesto que es otra herramienta que se ha recuperado en la argentina y que se cumple y que se debate y se debate a partir de la minoría porque no somos mayoría cuando se pone en blanco sobre negro esas discusiones se ve que hay mucho de retórica porque también esa discusión uno lo puede plantear desde la retórica pero también desde la realidad de las provincias con potencial minero cómo generas empleo y entender que hay leyes vigentes que impiden hacer eso que después generan costos grandes en juicio multimillonarios que claro el gobierno de turno no lo paga pero lo paga el siguiente la ley de la minería que fue hecha en el mismo lo hicieron los abogados de la minera lo que quieras discutamos la ley pero discutamos qué países lograron desarrollar la minería y cómo lo hicieron discutamos con una perspectiva más global se podría discutir qué países se lograron desarrollar con un impuesto a las ganancias de los salarios de los trabajadores por supuesto pero eso implica decir también cómo recortás y dónde recortás y esa discusión la hemos venido haciendo se han reducido seis puntos del producto bruto del gasto público nunca en la argentina en democracia ni en no democracia se ha logrado un ordenamiento así es uno de los tres ordenamientos fiscales más grandes de américa latina en los últimos 30 años y eso se logró a partir del diálogo de mejorar la calidad del gasto y de discutir otra cosa que a veces se pierde de vista cuando se discute la causa vialidad y esto ustedes lo tienen bien claro y se discute que se dieron más de 100 mil millones de pesos a un empresario que no tenía ninguna trayectoria decenas de contratos sobre precios que está aprobado la única discusión del juicio es saber quién es el responsable no político porque también está aprobado quién es el responsable político el responsable penal está hablando de Lázaro Báez no Lázaro Báez es el empresario pero hay un gobierno que tiene que explicar yo no puedo juzgar de decir quién es el culpable eso tendría que hacer en un juicio oral que es el que lo va a hacer lo que no cabe duda que toda esa tonelada de plata que fue desviada de los fondos públicos es algo que dejó de ocurrir porque hoy hay transparencia en las licitaciones porque hoy la obra pública se planifica porque hoy la obra pública se hace a partir de la competencia porque se termina la obra una vez que se empieza y esto esto redunda en lo mismo porque el presupuesto público sale del mismo lugar ahora Peña en su momento el presidente decía que quería que juzgaran su mandato en función de lo que había hecho para erradicar la pobreza los números con la crisis económica mediante dan peor con respecto a la medición anterior del mismo gobierno de Macri y hay que aclararlo que no tomamos como referencia al gobierno anterior porque la verdad es que no existían datos oficiales y es un dato importante que nosotros cuando damos el dato de pobreza lo recordamos porque es una referencia importante ¿qué van a hacer? ¿qué están haciendo ahora? no solo para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sino y sobre todas las cosas para sacarlas bueno creo que es muy importante entender la discusión en un sentido más amplio este gobierno y con un consenso unánime del congreso hizo el primer registro nacional de barrios populares por ejemplo para transformar el hábitat de los sectores más vulnerables primero es en la historia que se hacía una política integral más de 500 localidades pobres del país donde se llevó agua se llevó cloacas se llevó urbanización se mejoró la vivienda por lo cual hay un primer punto ahí de infraestructura social donde se ha hecho mucho porque nuestro objetivo no es solamente la red de protección social para la coyuntura sino como bien decís la transformación de esa realidad la integración a la posibilidad de ser la clase media lo mismo la discusión cuando uno mira en materia de seguridad narcotráfico y la posibilidad de trabajar en los sectores más vulnerables para poder darles libertades porque es muy más allá del dato económico del índice de pobreza las condiciones de vida que se dan en la seguridad que se dan en el transporte público que se dan en el acceso a hospitales y escuelas que se da en la capacidad de acceder a vivienda o hábitat también tiene que ver con esa discusión y otro punto que no es menor que es la eliminación del clientelismo que ha sido otro en las políticas centrales que hacen a la dignidad de los sectores por supuesto pero a nivel nacional todos los programas que se aplican se aplican sin intermediación y con transparencia total el estado en tu barrio por ejemplo un programa que a veces se conoce poco pero millones de argentinos han pasado por ahí es la primera vez que el estado iba a generar ofertas de servicios sin intermediación sin punteros de vuelta allí donde vivían los sectores más vulnerables y podemos seguir con esa lógica una política que es central que es la educación que va al corazón de la discusión de cómo lograr que los chicos tengan mejor futuro hoy se mide y se evalúa la política educativa y se ha logrado trabajando en las escuelas más vulnerables del país mejorar los rendimientos en lengua y estamos yendo ahora por matemáticas son cosas que están ocurriendo y son muy de fondo yo entiendo y está muy bien que lo enumere si todo se está pasando ¿por qué las encuestas están mano a mano con Cristina Kirchner? no porque primero el contexto económico obviamente es difícil los sacrificios y las dificultades a las que como sociedad nos hemos enfrentado estos tres años y medio son reales y eso desgasta en un contexto donde en general la política en todo el mundo la expectativa corre contra una velocidad y una demanda que muchas veces cuesta resolver en esa velocidad pero yo te lo doy vuelta Nico ¿por qué? si con estas dificultades económicas estamos en condiciones de reelegir y ser siendo la representación porque se han hecho muchas cosas porque si uno aislara solamente la cuestión económica y el impacto del bolsillo lo natural sería que no seamos competitivos entonces creo que esa es la evidencia y que mucha gente nos apoya porque ve primero lo que se logró pero segundo un tema que es central que hay un mandato principal que nos dio la sociedad en el 2015 al votarnos que era que ejerzamos el poder de otra forma que ejerzamos el poder de forma transparente que no haya corrupción que haya libertades que haya diálogo y eso y que siga habiendo cercanía este presidente Mauricio nunca dejó de recorrer casa de familia nunca dejó de recorrer el país nunca dejó de estar en la calle como así todo el equipo y eso es un tema que es muy importante porque al igual que también es importante entender que todos conocemos tenemos amigos parientes que sienten identificación con Cristina Kirchner producto de sus valores y su realidad y tenemos que respetarlo y encontrar un punto común es un desafío porque la política se ha vuelto muy tribal y la dinámica del Boca River a veces nos lleva a un lugar de deshumanizar al otro yo creo de verdad que muchos de los que siguen a Cristina Kirchner lo hacen porque se identifican en ella por su valor y porque creen de verdad que es lo mejor para el país creo de verdad que no ese es el camino así como creo que hay muchos dirigentes que se aprovechan de eso y construyen un discurso simbólico que no tiene nada que ver con la realidad y que la mejor prueba de eso es que hoy no estén dando el debate público pero trabajo y seguiré trabajando todo el tiempo para tratar de encontrar puntos en común a partir centralmente de la paz a partir centralmente del progreso a partir centralmente del respeto al otro es una tarea difícil pero no lo vamos a aflojar no se le mentía a la sociedad desde el gobierno ¿qué está haciendo mal lo vive el gobierno? a ver creo que seguramente creo como planteá planteártelo desde un lugar muy personal gobernar es una tarea muy difícil gobernar hoy en día es una tarea más difícil gobernar este país en este contexto es más difícil todos los días con Mauricio con los ministros con nuestros aliados tratamos de pensar cómo hacer las cosas mejor pero cuidando mucho la intención de para qué hacemos las cosas para qué estamos en esto la mayoría nos metimos porque queremos hacer un aporte de hacer las cosas bien en ese contexto el aprendizaje es permanente y sería de una enorme soberbia y omnipotencia que siempre termina mal decir el gobierno no se equivoca el gobernante no se equivoca entonces te diría que que no hay un tema es un ejercicio permanente y en todo caso nuestra apuesta en esta campaña es buscar más ayuda porque muchas veces nosotros mismos producto de los pronósticos producto de la promesa de corto plazo por ahí dimos la sensación de que podíamos solos y muchas veces no hemos convocado al que está del otro lado que quiere que no vaya bien pero que no tiene que vivir esto como un partido de la selección o del potro diciendo sacó mal quizás incluso también hacia adentro de la coalición de gobierno en general en general esa tensión entre yo tengo que asumir mi responsabilidad y yo voy a llevar adelante la bandera y voy a hacer la cosa y al mismo tiempo es decir convoco a entender que es solo nadie puede solos es también un ejercicio de difícil balance es una derrota Macri vs. Cristina o sea que termine en una elección si termina como indican hoy las encuestas Macri vs. Cristina ¿por qué? por el hecho de que si Cristina hoy tiene la intención de voto que tiene en parte es por por los errores de gobierno que permitieron que se mantenga en ese nivel de tenemos una visión distinta sobre por qué Cristina tiene su voto creemos que tiene mucho más que ver con una mirada en la realidad con unos valores una derrota sería si perdemos la elección y si el país vuelve atrás y no una derrota para nosotros una derrota para la sociedad argentina creemos eso para esa mayoría que no quiere volver atrás que no quiere esos valores gobernándola otra vez pero por eso estamos convencidos que en eso tenemos que ser protagonistas Fernando porque creo que más que nunca en esta campaña y en esta elección producto de una de los también de las de las conquistas que se ha logrado como sociedad en este tiempo que es algo básico que está acá en la mesa que es que podamos tener conectividad que podamos tener celulares 4G más de 12 millones de celulares 4G comparado al al 2015 hoy tenemos herramientas para participar para expresarnos para transmitir contenido para interpelar para exigir y para demandar porque obviamente nosotros tenemos una tarea principal de rendir cuentas como gobernantes ahora generar un gran movimiento de cambio de transformación que nos pase a todos por encima en un punto y que realmente piense en la Argentina en los próximos 10 años ese es el desafío y bueno y por ahí de vuelta fue más difícil tardó más tiempo tomar conciencia de la realidad después de muchos años de ficción es un proceso difícil pero también es tremendamente esperanzador porque vamos a ser vistos en la historia no nosotros como gobierno esta generación como el país que realmente logró la generación que realmente logró quebrar un círculo vicioso de décadas en nuestro país un círculo de fracaso y eso es maravilloso ser parte de esa aventura de ser parte protagonista de eso y salir de la parálisis de puede volver bueno sí bueno qué vamos a hacer al respecto cada uno aporte algo el que quiere como así como el que quiere que vuelva va a ser lo suyo y eso es la democracia y eso es maravilloso me queda a ver si entendí bien qué es lo que el gobierno está haciendo mal o qué es lo que puede haber hecho mal ¿se puede resumir en ser un poco soberbios? posiblemente posiblemente en términos de cuando uno pretende a veces digamos ir más rápido ir más rápido ir más rápido lo que se puede o ir más adelante lo que se puede o ir más solos a veces lo que se puede uno puede pecar de soberbia en ese sentido puede pasar así como no quiero decir que esto es lo único después hay millones de cosas que producto de errores de información producto de errores de capacidad se puede cometer errores en políticas públicas pero lo que creo que tenemos que hacer es mantener siempre la contracara de eso que es la humildad de entender que el cambio no nos pertenece a nosotros que es una decisión de fondo de los argentinos que nosotros nos toca liderarlo durante un tiempo y que estamos convencidos que tenemos que mostrar que un poco más adelante ese futuro es mejor y no nos falta mucho estamos cerca estamos a meses de terminar con la incertidumbre con ratificar el proceso de transformación que todo el planeta literalmente todos los países más importantes del mundo dicen una vez que despejen esa incertidumbre queremos venir acá nos parece maravilloso este país por eso creció 25% interanual el turismo internacional las rutas aéreas gente de todo el mundo que viene y que dice si ponen ciertas reglas de juego si ponen cierta institucionalidad si ponen ciertas condiciones para el desarrollo este país tiene todo para ser uno de los grandes países del mundo y nosotros estamos convencidos que eso va a ocurrir pero bueno es recalibrar escuchar estar siempre volver a tocar los pies en la tierra de la razón por la que nos metimos en esto muchas gracias Marcos Peña jefe de gabinete gracias por venir a TN Central muchas gracias a ustedes vamos a una tanda ya venimos nos vemos en el próximo ¿sabes? no 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 no